La Universidad de Ufana de Lunemburgo La Universidad de Ufana de Lunemburgo Bien el video, por arte de magia va a aparecer Hola soy Alejandro Álvarez, lamento mucho no poder estar allí con ustedes en esta cuarta versión del Foro Mundial de Ciudades Bajas en Carbón Se nos presentaron unos inconvenientes, pero aquí queremos compartir algunas ideas sobre la acción por el clima Y la acción en la educación para el desarrollo sostenible Lo primero que quiero compartir es la necesidad de una acción transformadora Y también la necesidad de ver esta acción transformadora como un imperativo ético Un imperativo ético porque el deseo y la necesidad de vivir una relación más armónica con la naturaleza de la que somos parte Y de vivir también en una sociedad más equitativa y más justa Todo eso pasa por unas reflexiones éticas muy profundas sobre cuáles son nuestros valores, nuestros paradigmas Y nuestras metas dentro de la sociedad como lo veremos a continuación Ya conocemos muy bien las advertencias que nos han dado desde distintas instancias El panel intergubernamental de cambio climático y la plataforma intergubernamental de biodiversidad y servicios ecosistémicos Son dos ejemplos importantes donde hay convergencia además de ese conocimiento científico y la toma de decisiones Y allí ya se nos ha dicho repetidamente a qué problemas nos enfrentamos La crisis climática y la pérdida de biodiversidad son esos dos límites planetarios críticos Sabemos que tenemos otras problemáticas ambientales Pero estos dos digamos que ya han sido muy reconocidos Y nos muestran entonces la necesidad de tomar medidas drásticas para lograr una sociedad sostenible En el último reporte de la INVES se habla de un cambio transformador De la necesidad de ese cambio transformador Es decir, una reorganización fundamental de nuestra sociedad Y esto pasa por asuntos tecnológicos, pasa por asuntos económicos y también sociales Que están estrechamente relacionados con metas, paradigmas y valores Que es lo que, como decía ahora, nos tienen que llevar por una reflexión ética muy profunda Sobre el cuidado de nosotros mismos y de la naturaleza de la que, repito, también hacemos parte Es interesante ver que desde el reporte de Brundtland Claramente desde mucho antes, pero en el contexto de sostenibilidad Aquí en 1987, cuando se populariza de alguna manera el concepto de desarrollo sostenible Se habla también de la necesidad de mirar cuál es nuestra forma de organización social Cómo nos organizamos socialmente dentro de unos límites ecológicos que tenemos Y que no podemos simplemente evadir Claro que el componente tecnológico juega un papel y lo veremos más adelante Pero también sabemos que tenemos que definir y trabajar, definir o estar siempre reflexionando Sobre esa forma de organización social Y para definir una forma de organización social que nos permita alcanzar sociedades sostenibles Pues ya hay suficiente evidencia que nos dice que tenemos que actuar para reorientar el desarrollo Y actuar para reorientar la educación Claro, un desarrollo que no esté, lo repito una vez más Pues forzando, sobrepasando esos límites del planeta En este caso, pues las emisiones de CO2, de gases de efecto invernadero Que sabemos que no es imposible que nosotros nos mantengamos de una manera armónica dentro de este planeta Reorientar el desarrollo, reorientar la educación Uno pensaría que es algo nuevo Algunos lo pensarían, realmente no es así Y quiero aquí traer un mensaje corto de la filósofa Beatriz Restrepo Gallego Quien falleció recientemente, casi que a modo de homenaje también Donde nos muestra, por ejemplo, la posición de Aristóteles frente a la educación Como un proceso de formación moral Podemos hablar de un proceso de autoformación realmente Pues no estamos hablando de imposición o de adoctrinamiento El individuo, esa persona, toma lo que está en su proceso de aprendizaje Lo que está a su alrededor y se define, se autoforma Pero realmente le damos aquí una forma a la cultura, una forma a nuestros hábitos, a nuestras convicciones Y esto, para Aristóteles, será incluso más importante que las leyes Sin decir que estas son, pues, totalmente prescindibles Por eso, al hablar entonces de la reorientación de la educación La UNESCO define un plan de acción global Para la educación, para el desarrollo sostenible Definiendo cinco ámbitos de acción prioritario A mí me gusta concentrarme en los dos últimos Que también nos llama a todos los ámbitos de acción Pero el empoderamiento y la movilización de la juventud Y también la aceleración de las soluciones sostenibles en el plano local Me parecen particularmente, pues, relevantes Reconociendo que interactúan con los otros De este plan de acción global Viene ahora una nueva estrategia Para la educación, para el desarrollo sostenible para el 2030 Mantiene esos cinco ámbitos de acción prioritario Y nos habla de tres nociones fundamentales que aparecen La acción transformadora, los cambios estructurales Y el futuro tecnológico Me voy a concentrar solamente en el primero Aclarando también que tiene relación con el segundo y el tercer Las soluciones no son simplemente superficiales, epidérmicas Sino que deben llegar a la estructura Y también promover un análisis crítico O una posición crítica frente al futuro tecnológico Eso no quiere decir estar en contra de la tecnología Sino utilizarla de una manera más consciente Esta acción transformadora se ha reconocido Que se logra también pasando por distintas etapas de transformación Esto es muy importante porque no hablamos solamente De un componente cognitivo, de conocimiento de información O de un análisis crítico, que ya son bastante importantes Por supuesto Sino también entonces de lograr una exposición experiencial Ahí es donde nosotros podemos lograr también Una conexión mucho más profunda Con las realidades que tenemos Como ven en la diapositiva Y ver entonces qué es lo que está pasando con el cambio climático Encontrar luego también su relevancia Qué es lo que pasa con el cambio climático Y qué es lo que pasa con nuestra vida a nivel individual Entre las estrategias de acción Que son muchas Y quiero resaltarlo No estoy hablando solamente de aprendizaje de servicio Como la única vía Pero quiero sí mostrar Este asunto de la aprendizaje de servicio Como una oportunidad de acción Ya hablando de Falsborda Nos decía que la experiencia real de algo Nos ayuda a aprender su esencia A disfrutar El disfrute es muy importante También en los procesos de aprendizaje Y todo eso nos ubica en un contexto más amplio y satisfactorio El aprendizaje de servicio Es una Lo podemos llamar una forma de voluntariado Pero es una forma de voluntariado especial Que está amarrada a los currículos Que está amarrada a los contenidos Está amarrada al proceso académico Desde su componente más fundamental No es pensar que las cosas Se hacen simplemente de manera extracurricular Refiriéndonos a algo adicional Algo ornamental Sino que entonces decimos Servirle a la sociedad En su transformación Hacia la sostenibilidad Hace parte de la experiencia educativa Y trae distintas ventajas Entonces un sentido de la ciudadanía Y de la responsabilidad cívica Que es imprescindible En la transformación Hacia la sostenibilidad Acompañada De un desarrollo intelectual Y un desarrollo personal Pues más acelerado A manera de conclusiones Pues decir simplemente Que esa exploración del ser humano Es muy importante Marta nos lanza unas alertas Muy muy fundamentales Que no podemos ignorar Sobre la necesidad también De explorar esas humanidades De no pensar que la educación Está únicamente al servicio del mercado Esto debe ocurrir en todos los niveles No estamos hablando solamente De la educación superior Se tiene que amarrar Desde los niveles más Fundamentales o básicos Y el cambio se tiene que dar Desde un asunto central Y no desde la periferia Es decir No se trata de cambiar la imagen Se trata de cambiar A profundidad La forma en la que funcionan Las instituciones educativas Y no es un esfuerzo solitario También por eso mismo Porque necesitamos entonces La convergencia De distintos actores Para que podamos lograr Esa transformación Y esa acción Es impostergable Como nos lo dice Greta Thunberg No podemos Lanzar más mensajes De esperanza Si no están viniendo Acompañados de una acción Concreta Es importante la esperanza Por supuesto Pero necesitamos Volcarnos hacia la acción Que nos permita mitigar Y enfrentar Esta crisis climática Muchas gracias Bueno Le agradecemos a Alejandro Que aunque estuviera En Colombia Él tuvo algunos problemas Con la visa Y no pudo acompañarnos Se tomó el tiempo De hacer el video Y poder hacernos la presentación Y vamos también Para acuerpar Ese pequeño La pequeña presentación De Alejandro Juliana Gutiérrez Que es la cofundadora De Low Carbon City También nos va a hacer Una breve presentación Del trabajo que ellos hacen En el tema De Digamos De Enseñar El tema de cambio climático A muchos diferentes públicos Ella es cofundadora Y directora De Low Carbon City Ayer se las presenté Pero no sé si todos Ya la conocieron O si estuvieron ayer también Entonces voy a hacerles Una breve introducción Ella Ha desarrollado Su perfil profesional En temas de cooperación Internacional Para el desarrollo Y sostenibilidad Ha liderado Diferentes causas sociales En el sector Ambiental Y en el sector público Privado Academia En organizaciones Como ONU Habitat PNUD Amnistía Internacional IESEC Y la Ciudad Verde Ha hecho Diferentes investigaciones Sobre desarrollo Bajo En emisiones Ella realizó estudios En finanzas Y relaciones Internacionales Estudios políticos Un posgrado En cooperación Internacional Estudios ambientales En IFA Madrid Y una maestría En estudios Internacionales En la Universidad De Corea Es fellow De cambio climático En ECO In Green Desde 2017 Entonces Bienvenida Juliana Vamos a Colocar la presentación Y ya viene para acá Gracias Gracias Bueno, hola de nuevo A todos ustedes Para conectar un poco Lo que Alejandro Nos estaba contando De esa educación Experiencial Yo les quiero compartir Un poco el trabajo Que hemos venido Realizando nosotros En este tema Justamente Educación Y ¿Saben cómo funciona esto? Bien Bueno, entonces ¿Qué es Low Carbon City? Low Carbon City Es una organización Que trabaja Para involucrar A la ciudadanía En la acción climática ¿Y cómo hacemos esto? Lo hacemos a través De tres estrategias Una estrategia Que está dirigida A educar A educar A la ciudadanía Pero cuando hablamos De ciudadanía Hablamos desde El niño La niña La abuelita O el gerente De una compañía Hablamos también De conectar Conectamos a las personas Que están trabajando En asuntos De cambio climático Las personas Que tienen proyectos Las instituciones Los ciudadanos En sus barrios Para promover Un impacto mayor Y también Creamos soluciones Colectivas También de la mano De la comunidad O del sector público Privado De la academia Y esta solución Es siempre pensando Que todos podemos Ser parte de la solución Yo me voy a enfocar Únicamente En este punto De educación Durante la presentación Y si alguno de ustedes Tiene alguna duda Sobre los otros puntos Lo podemos hablar Después de la presentación Esto es simplemente Por darles algunas cifras De nuestra organización Pero lo voy a pasar Rápidamente Y bueno En asuntos de Aprendizaje Y pedagogía ¿Cuáles han sido Las experiencias De nuestro trabajo Para masificar El lenguaje Del cambio climático? Entonces lo primero Es que Esa educación Debe ser diferenciada No podemos hablarle De la misma manera A unos niños O a unas niñas Que el lenguaje Que necesitamos Hablarle al gerente De una compañía Que tiene que asumir Acciones En su empresa Para descarbonizar Su empresa ¿Cierto? Entonces lo primero El primer punto Diferenciar el lenguaje Con el que comunicamos El mensaje Un segundo punto Esa comunicación Debe ser creativa Cuando nosotros Nos volvemos monotemáticos Hablando de cambio climático Cambio climático La gente lo empieza A asociar ya Como algo Algo que genera Tedio Algo que genera Peligro Algo que genera Riesgos Entonces Volver esa comunicación Creativa Se vuelve Un reto importante Una comunicación Constante ¿A qué me refiero Con eso? Que nosotros Hablamos de cambio climático Sensibilizamos un público Pero eso es Un cero por ciento Comparado De la magnitud Del problema Solo por contarles Un dato curioso En Colombia Por ejemplo El ochenta por ciento De las personas Ni siquiera sabe Que son gases De efecto invernadero Y hay tantos actores Hablando de estos temas Pero pues todavía No ha llegado Al imaginario común Entonces ser constante Con la comunicación Todo el tiempo Estarlo mencionando Una comunicación simbólica Cuando todo el tecnicismo Que se ha construido Alrededor del cambio climático Lo logramos Relacionar con símbolos Es más fácil Que permanezca En el imaginario De las personas Una comunicación emocional Cuando hablamos de emocional Es como el miedo Digamos los sentimientos De empatía y compasión Como lo mencionaba Alejandro En su presentación Entre otras cosas Pueden generar También motivaciones Para la acción Un tema participativo Y es que Esa educación Llame a la acción Involucre a la gente Para tomar acciones Y un último punto Es que esté actualizada Todo el tiempo Están saliendo Nuevas tecnologías Todo el tiempo Están saliendo Nuevas tendencias Entonces toda esta información Llevarla a la ciudadanía En general Es todo un reto Entonces bueno Como con estos principios De nuestro trabajo Les quiero contar Algunas de las experiencias Que hemos trabajado Para las personas Que hayan estado En Medellín En algún momento Esto es un parque Muy importante En nuestra ciudad Un parque turístico Donde están las esculturas Del maestro Fernando Botero Y un problema Que venimos teniendo Venimos teniendo Hace muchos años Relacionado con la calidad Del aire No era un problema Masivo Y a partir de una Intervención Que nosotros le llamamos Artivismo Logramos generar Una conciencia Tan grande En la ciudad Que no precisamente Por nosotros Pero si por una Movilización Que se empezó A desatar Desde este momento Logramos que la ciudad En este momento Tenga un plan De descarbonización Que igual falta Mucho trabajo Por hacer Pero es una manera De poner La conversación En la agenda Pública En Londres Por ejemplo El año pasado Nos fuimos A uno de los puntos Más turísticos A entregarles helados A las personas En el día más caliente Del año Y mientras las personas Se comían el helado Que era casi imposible Porque el calor Era imposible Y se les derretía Les íbamos contando Mire eso mismo Le está pasando Al polo norte Y al polo sur Y las implicaciones De esto Son las siguientes Entonces ahí mismo Eso genera Una reacción En las personas Bueno Este burrito No sé cómo Cómo sea el tema De manejo de residuos Aquí Pero en Colombia Por ejemplo Es una labor De clasificación Y de reciclaje Que hacen las personas Más vulnerables Y más pobres No es un servicio Que tenga Digamos No es un servicio Público Que preste el Estado Y lo que hicimos Aquí fue que Durante una semana Nos fuimos con los recicladores A hacer el camino De reciclaje Acompañarlos Y a conocer Cómo hacen el reciclaje Y al final Unos artistas Muy famosos De Alemania Que se llama Bosso Fataka Hicieron esta intervención Ahí se ve muy chiquita Pero es pues gigante Simbolizando Cómo somos De burros Pues o cómo somos Al manejar los residuos Pero lo interesante De esto Era que mientras La gente Mientras ellos Estaban construyendo La instalación Los niños llegaban Y es más fácil Explicarle al niño Que separe los residuos Porque los residuos Pueden tener un impacto En el ambiente A través de una intervención Como esta Que llegar a un taller Con niños Y decirles Vea el metano O el cambio climático Los gases de efecto Invernadero Entonces por eso Estos temas creativos Bueno para cambios De comportamiento También Nosotros utilizamos Unas estrategias En los barrios Los barrios Son como los Cantones Para ustedes Cierto Entonces vamos Y junto con las comunidades Hacemos por ejemplo Intervenciones Al aire libre De teatro Sensibilizamos A la gente Sobre los asuntos Asociados a cambio climático Y después Junto con ellos Construimos soluciones Para su barrio En términos de energía De espacio público Movilidad sostenible Manejo de residuos Agricultura urbana Entre otros Bueno Hay unas campañas Muy bonitas También que nos sirven Como para cerrar Esas brechas De conocimiento Hay una que se llama Pregúntele a un científico Y lo que hicimos Fue seleccionar Unos científicos Expertos en cambio climático Y ponerlos A disposición De la gente Entonces la gente Nos puede preguntar A nosotros cualquier cosa Por ejemplo Hay gente que nos ha preguntado Pero porque si hay Calentamiento global El invierno es más fuerte En algunos lugares Entonces estos científicos Siempre están ahí Dispuestos a responder Estas preguntas Y tenemos un reto Que se llama 30 días por el clima Que ustedes lo pueden acceder Que es Invita a las personas A que Con retos diarios Pueda asumir responsabilidades También con sus hábitos Cotidianos En transporte En consumo Entre otras cosas Tenemos también Una campaña de navidad Porque en navidad Solemos ser Gastamos más Consumimos más Derrochamos más Entonces también Para promover Una navidad sostenible Y otras cosas Otras formas De movilizar Involucrar a las personas Hemos hecho unos concursos De fotografía Porque nos parece Que la fotografía Nos ayuda a visibilizar El problema De una manera diferente Entonces hemos convocado A fotógrafos Para que nos muestren La realidad del cambio climático Desde sus comunidades En el mundo Hemos hecho algo similar Pero con los ciudadanos Que están haciendo ya Proyectos en sus comunidades Que ha sido Lo hemos llamado Como un premio De cambio climático En estas diferentes categorías Que ven aquí También para incentivar El trabajo que ellos hacen Por sus comunidades Y replicarlo Y pues con los niños Hacemos algo parecido Son concursos De cuentos Y de fotografía Para que ellos Nos narren La realidad Del cambio climático Desde sus visiones Bueno Algunos talleres creativos También Desde ilustración De la naturaleza Hasta crear Pacas digestoras Para manejar los residuos En el barrio Tenemos un formato Muy lindo Que se llama Historias de cambio climático En el que nos encontramos En un espacio público En la ciudad Y algún experto Nos cuenta un cuento Pero no lo cuenta Desde la experticia Desde lo técnico Si no es de lo más fácil Entonces es un espacio Muy bonito también Y como les hablaba ahorita Que la educación Y esa pedagogía Es diferenciada Entonces también Hacemos unos procesos Enfocados a los diferentes públicos Hay públicos que requieren Un conocimiento más técnico De algunas cosas Y así lo hemos promovido Bueno Todo el tiempo Estamos haciendo eventos Para democratizar el conocimiento Así como este foro A nivel local y nacional Estamos haciendo eventos De tendencias De temas de tendencias Temas que normalmente Un ciudadano Para poder acceder A ese conocimiento Le toca pagar Nosotros lo hacemos Gratuito Y lo llevamos A distintos espacios De las ciudades De manera gratuita En temas que son Como tendencias Por ejemplo Universidades verdes Temas de cuarta revolución Industrial Y relación con el cambio Climático y sostenibilidad Temas Hay un escenario especial Que tenemos para niños Es un foro como este Pero donde solo hablan Los niños y le hablan A la ciudad Y le hablan A los tomadores De decisiones Temas de finanzas Climáticas De emprendimiento Climático Cada mes Tenemos un webinar Donde juntamos También personas De distintas partes Del mundo Para que compartan Sus experiencias Esto es también Gratuito La programación La pueden ver En internet En nuestras redes sociales Y también nos gusta Mucho masificar El conocimiento A través de publicaciones Entonces Estos son pues Como algunos De los ejemplos De estas cosas Que hemos hecho Este año Por ejemplo Es un año electoral En Colombia Donde se eligen Alcaldes y gobernadores Y nosotros Con esa intención De hacer pedagogía Al cambio climático Creamos una guía Super sencilla Para que cualquier candidato Pudiera incorporar Estos temas En su plan de gobierno Y otro tema Es que en la ciudad En la que nosotros Vivimos Hay una En este momento Se está formulando El plan de cambio climático Pero era un plan De cambio climático Que no estaba teniendo En cuenta La participación ciudadana Entonces nosotros Realizamos un proceso De participación ciudadana Y generamos una publicación Para contribuir Con los aportes De la ciudadanía En ese plan De cambio climático Estamos buscando Héroes locales Este es Florian Un amigo Parte de la junta Nos debe estar viendo En este momento Hola Florian Y estamos buscando Esos héroes locales Que quieran hacer Parte del cambio Y les quiero presentar A Sofía Sofía es una De nuestras líderes En uno de los proyectos Que hemos hecho Ella participó En la creación De las cebras Peatonales Aquí le dicen cebras También Peatonales Para mejorar La caminabilidad Del barrio En la ciclorruta En la huerta urbana Entre otras cosas Entonces pues Si Sofía lo hizo Y Sofía es líder Porque nosotros no Y esa es la invitación Con la que los quiero dejar Nunca dudemos En el poder Que tenemos nosotros Como ciudadanos De transformar Nuestros entornos Y bueno Muchas gracias Bueno Muchísimas gracias Juli Aquí nos queda el escenario Con las cartas De Diego Que le tengo que devolver Después Vamos a continuar Con el panel Que viene ahorita El panel Es de psicología Del aprendizaje Que vamos a contar Con varias personas Que nos van a hacer A contar sus experiencias Muy interesantes todas Melania Que fue panelista Que fue charlista magistral Ahora en la mañana Va a ser moderadora De este panel Ella Como les comentamos Es oceanógrafa Ingeniera mecánica Ha trabajado En temas Del espacio En temas De los polos Etcétera Pero tiene mucha experiencia Traduciendo un poquito Temas científicos En algo Un poco más sencillo Y en conectar Con la gente De manera Que no sea algo Muy técnico Sino sencillo Le hice La presentación Abreviada Para no repetir Y en los panelistas Tenemos Primero que todo A Pablo Castro Que es el director Del Centro Para la Sostenibilidad Urbana Ahorita yo les hago El currículum Más completo Pablo Anda por ahí Está ahí Ya viene Tenemos a María Fernanda Meneses Que es Desastróloga Bienvenida María Fernanda Y tenemos A Moisés Gómez De la Universidad Earth Cada uno va a tener 10 minutos Para comentarnos Su experiencia En la parte De aprendizaje De cambio climático Y vamos a empezar Por Pablo Pablo es ingeniero Industrial De la Universidad Latina de Costa Rica Y se ha especializado En temas De cambio climático Sostenibilidad Normas de calidad Entre otros Fue becado Del gobierno De Israel En el curso Atendiendo los retos De la urbanización Del Vice Center For Development Studies Y ha colaborado Con organizaciones Como AED El MEC Y COPE Servidores En temas De calidad Sostenibilidad Carbono Neutralidad Y Bandera Azul Él fue miembro De la Junta Directiva Desde que arrancamos Con la organización El Centro para la Sostenibilidad Urbana En el 2014 Y ha colaborado Con diferentes proyectos De la organización Desde sus inicios A partir del 2018 Asumió la dirección Del Centro para la Sostenibilidad Urbana Y la dirige Desde ese momento Entonces Adelante Pablo Con la presentación Gracias ¿Cómo están? ¿Se despertaron después de Diego? Bien Esa es la Tierra ¿Verdad? Todos la conocemos Y La Tierra No es más que un Un globo Flotando en el espacio ¿Verdad? Y si algo Hemos aprendido de Hollywood Y De Sandra Bullock Y de George Clooney Es Les voy a hacer una pregunta ¿Qué pasa cuando Un astronauta Este Está en el espacio Y se le rompe el traje Por algún motivo? Lo primero que se les ocurra Muerte Este Alguna versión Trágica De Una muerte O se congelan O se cocinan O se quiebran Es trágico Y esto porque El espacio Es un lugar Hostil ¿Cierto? Todos tenemos eso muy claro Entonces ¿Cómo es que estamos Acá tan cómodos? Acá en la Tierra Estamos acá tan cómodos Por el efecto invernadero Entre otras cosas Por el efecto invernadero No voy a seguir esta historia Pero nada más Es como para contarles Así es como empezamos Normalmente las capacitaciones Que Realizamos con Diferentes tipos de personas Cuando estábamos Con la idea inicial De Este foro Que nos reúne Acá Una de las cosas Que dijimos Fue que el formato De foro No nos permitía Llegar a todas las personas Que queríamos Tocar con esto Entonces Nos pusimos Algunas metas previas Y una de las cosas Que dijimos Fue que queríamos Abrir la conversación En torno Al cambio climático Esa fue Al fin y al cuentas Una de las metas Que nos pusimos Para este evento Y ¿Por qué abrir la conversación? Este Porque ya está probado Que entre más gente Hable de esto Más acción Hay Este Ya está probado Que Perdón Gracias Este Ya está probado Que Que abrir la conversación Sirve como catalizador De política climática Y de acción climática Yo digo que sirve Como blindaje De política climática Si volvemos Que estas políticas Se vuelvan populares Este Es una manera De protegerlas Y también Las personas Que saben de esto Se vuelven Nuevos informativos Básicamente Predican Sobre este tema Es un tema apasionante O sea Tiene múltiples capas Entonces En el momento Que uno tiene Un dato curioso Sobre el cambio climático Ya lo anda repitiendo Y le anda contando A la gente Las historias Este Entonces Las metas Que nos pusimos Con el foro Propiamente fue El foro Por un lado La parte De los campamentos Con diferentes Personas Con los estudiantes De comunicación Y con los estudiantes De ingeniería ambiental Que les comentó Jessy más temprano Y una experiencia Audiovisual De cambio climático Cuando estábamos pensando Sobre la experiencia Audiovisual De cambio climático Que más adelante Les vamos a hablar De esto también Dijimos No queremos Que contratar Alguien Que trabaja Comunicación O que trabaja Diseño Y que simplemente Les digamos Qué hacer Queremos que esas personas Nos propongan A nosotros Qué podemos hacer Sobre esto Entonces Surgió la idea De ok Capacitémoslos Luego van a saber Más de esto Pero estos conejillos De indias Los sentamos Por seis horas En dos días Y de ahí Fue el piloto De la primera capacitación Que hicimos Para personas Que de otra manera No se perciben Como relacionados Con el cambio climático Y esto Uy Que no estoy apuntando Ok Y Y entonces Esto se volvió Una de las metas Del foro Propiamente Este Empezamos A hacer estas sesiones De capacitación Que deberían venir Creo que ya casi aparece Igual les voy contando Porque les iba a contar Sobre esto Estamos haciendo Sesiones de capacitación En grupos muy pequeños 15 a 20 personas Normalmente las hacemos En un restaurante Que es donde también Tenemos la oficina Detrás Este El criterio Para escoger Estas personas Es que sean Influencers Entre grandes comillas No personas Que tienen Miles de seguidores Aunque algunos Si los tienen Pero personas Con las que nosotros Disfrutamos conversar Ese fue el primer criterio Cualquier persona Con la que usted disfrute La influencia De esa persona Esa es nuestra definición De influencer Entonces empezamos Con estos grupos Una parte vital De la metodología Es el chifrijo Y la cerveza El chifrijo es un plato Típico Para los que no son de acá Entonces Al tener estos componentes Le bajamos un poco Como la seriedad Este Al tema Y En estas capacitaciones Vemos Desde conceptos Muy básicos Como hablábamos Del efecto invernadero Y que es el cambio climático Propiamente Y terminamos hablando De política internacional Y en el medio Le damos algunas herramientas Sobre cómo pueden Hablar de estos temas Como por ejemplo La historia De una hoja de papel Que se las voy a contar Muy rápidamente Que para mí es vital Para tomar decisiones Relacionadas con sostenibilidad Y la historia Es muy sencilla Esto es una hoja de papel La gente pone los correos Este No imprime este correo Si no es necesario Tenemos muy presentes El asunto De no utilizar papel de más ¿Por qué no hay que usar papel de más? Díganme la razón obvia y primera Porque el papel viene de El papel viene de los árboles ¿Verdad? Y los árboles Hay que protegerlos Por un montón de razones Pero qué tal Si es un papel Que es certificado Y resulta que Son árboles Que se plantaron En un área Que antes era desértica Y la finca Tiene Corredores biológicos Y es el mejor papel del mundo Y captura más bien Carbón Carbono Este Y la razón ya no es el papel Igual tenemos que preguntarnos Qué tuvo que suceder Para que ese papel llegara A donde nosotros estamos O para que nosotros lo utilizáramos Y resulta que el papel Pasaron muchas cosas Para que llegara a nosotros Lo primero fue que Este árbol hubo que cortarlo Con una motosierra Que resulta que utilizaba combustible Luego esos troncos Los montamos en un camión Los llevamos a una fábrica Los montamos en otro camión Ya el papel listo Este Se montó en un barco Porque se produce en Australia O en Brasil Cuando llegó aquí al puerto Se montó en otro camión Que llegó a la distribuidora De la distribuidora Lo montaron en otro camión Lo llevaron a la librería Y nosotros Fuimos a la librería en carro Porque estaba lloviendo Aunque fuera a la vuelta de la casa Llevamos a la casa E imprimimos Lo que teníamos que imprimir La tarea Entonces Ya no era solo el árbol ¿Verdad? Y si seguimos excavando Entonces es Ok, ¿dónde hay emisiones acá? Para este punto Ya les explicamos a ellos Que son las emisiones Este Entonces resulta que Estamos usando combustible En la motosierra En el camioncito En el otro camioncito Montones En el barco Ay, ay, explotó Este Spoiler Pero bueno Este En el camioncito ¿Y qué me dicen de? Podemos meter otros conceptos ¿Verdad? El agua Este Se utilizó mucha agua Para cultivar esos bosques Todo el agua Que se utilizó Para procesar ese papel Y los químicos Que estaban ahí La electricidad Que se utilizó En las diferentes partes De este proceso Y qué tal Los residuos Que se estaban generando Entonces Con un ejemplo sencillo Luego la tarea Que les dejamos a las personas Es Ok, ya hagan ese ejercicio Con sus tenis O con algo que anden puesto Con su carro Con servicios Que ustedes consuman O que ustedes sean clientes Y les damos una herramienta Sobre cómo navegar Las decisiones ambientales Que se conectan Con el tema De emisiones Últimamente Estas sesiones Que hacemos Nos gusta En este momento Ya llevamos como 70 personas Son grupos muy pequeños Estamos Apostándole A un efecto Potencial Y esta es una manera De hacerlo Con un grupo de gente Lo que queremos es que Empiecen a salir Nuevas maneras De hacerlo A partir de estas personas Normalmente Estas sesiones Las cerramos Con Con el mensaje De que La acción personal Es muy importante Él es Cristóbal Ahí está Cristóbal Él es una Una consecuencia de esto Este Que la acción personal Es muy importante Como un escalón Para empezar a tomar Acciones grupales Y acciones colectivas Este Y Y Y básicamente Eso Eso es lo que Inculcamos en estas personas Con una agenda muy De vayan a hablar de esto Y Vamos a ver Cuál va a ser el llamado A la acción Que les vamos a hacer En un par de meses En unos tres meses O cuál va a ser el llamado A acción que van a hacer Específicamente Desde ellos Gracias Bueno Muchísimas gracias Pablo Vamos a continuar Con Moisés Moisés Gómez Trabaja en la Earth La Universidad Earth Es consultor De proyectos De Earth Futures Él nos contará Un poco más De que es Esa nueva rama De la Earth Él se graduó De la Universidad Earth En el 2003 Y se ha desarrollado Como profesional En el sector Internacional Del cacao Él trabajó Durante 11 años En Londres Como director De proyectos De la Organización Internacional Del cacao Y se especializó En la formulación E implementación De proyectos Multipaís En África América Latina Y Asia Abordando muchos temas Que afectan La sostenibilidad De la cadena De valor del cacao Aquí que hablábamos De la historia Atrás de las cosas Él sabrá mucho De ese tema En muchos años En los últimos años Se enfocó En poder desarrollar Nuevos criterios De sostenibilidad Para las distintas Fases de producción Procesamiento Del cacao Ingresos Y rentabilidad Para los agricultores Calidad Y trazabilidad De los productos Así como cumplimiento De las legislaciones De seguridad alimentaria Y los principales Países Consumidores Bienvenido Moisés Te paso Si quieres La vaca Muy buenas Buenas tardes A todos Muchas gracias Por esa presentación Y nada más Para compartir un poco No tengo yo Una presentación Tan bonita Como la que acaban De hacer Pero bueno Quisiera Me pidieron que Compartir un poco La experiencia Como estudiante Y como ahora Profesional Que trabaja Con la Universidad De Earth Para los que No son costarricenses La Earth Es una universidad De agronomía Aquí en Costa Rica El nombre formal Es Escuela de Agricultura De la región tropical húmeda Entonces por ahí De ahí viene el nombre Earth Tenemos más de 27 años De estar funcionando Tenemos 39 Países representados En la universidad Que representan Obviamente Latinoamérica Como principal área De impacto Pero también tenemos Estudiantes de África De el Caribe Y de Asia Hemos tenido Ahora Una de las particularidades De la universidad Y entrando un poco En el tema de educación Y como la universidad Está aportando A este proceso Bueno El lema de la universidad Para empezar Es aprender haciendo Entonces Toda la información Que nosotros recibimos Durante los cuatro años De estudios La vemos aplicada En el campo Obviamente En el caso De la agronomía Pues es básicamente Trabajo de campo Que yo a veces digo Es mano de obra Barata Que se aprovechan De los estudiantes Pero es realmente Un modelo educativo Muy interactivo En donde el estudiante Realmente No solo tiene Esa interacción En el campo Como tal Dentro de la universidad Sino con las comunidades Y aquí es donde Entra un poco El tema De lo que estamos Conversando hoy De cambio climático Y como la educación Tiene que modificarse Para poder Realmente Llevar ese mensaje Y me pareció Y me pareció muy interesante En la intervención Que hizo la compañera Al principio En la introducción Que hablaba Del lenguaje Que nosotros Tenemos que utilizar Para poder enviar Ese mensaje Bueno Si aquí En las ciudades Se vuelve un tema Complicado Explicarle a la gente Que es Gases de efecto invernadero O ese tipo De términos técnicos En las zonas rurales Es mucho más complicado Y aquí es donde Yo quiero que Si entendamos Un tema muy importante Que es la ruralidad Y cómo funciona Y cómo la entendemos Nosotros Porque es muy diferente Aplicar un programa De capacitación O educación En una ciudad Donde quizás El conocimiento A pesar de que Puede ser En algunos casos Limitado En las zonas rurales Es aún peor Es aún más profunda La falta de conocimiento La falta de guía Sobre este tema De cambio climático Y desafortunadamente Es una de las zonas Donde más Estamos viendo el impacto El modelo de la universidad Como les decía yo Es un modelo Muy participativo En donde el estudiante Y el profesor Se ven involucrados En el día a día Y en las acciones Que hacemos Tanto de investigación Como de aprendizaje Este modelo educativo Lo hemos llevado Digamos A las zonas rurales En donde también Desarrollamos Tecnologías Y técnicas De producción De manejo Incluso De mitigación Del efecto invernadero De una forma Muy participativa Nosotros Como universidad Un enfoque Muy muy importante Que se le da Al modelo de educación Es que el ser humano Y el ambiente Son los enfoques Son los enfoques De nuestros procesos En muchas universidades Agrícolas Si ustedes asisten A ellas Verán que el enfoque Es cómo hacemos Para producir más arroz Cómo hacemos Para sacar más litros De leche Cómo hacemos Para sacar más carne De un animal Por hectárea En la universidad Buscamos un modelo Muy diferente En donde el ser humano Y el ambiente Son los dos ejes principales De cualquier actividad Y el resto De las actividades Sea agrícola Sea agroindustria Sea la que sea Que esté relacionada Con el sector Influencian directamente Al ser humano Y al ambiente Sí, obviamente Que la parte de rentabilidad Es muy importante Y hoy por hoy Con la situación Que tenemos De cambio climático La productividad Es muy muy importante Porque el mundo Tiene que comer La gente tiene que comer Sin embargo Nosotros estamos Desarrollando un modelo En donde las personas Entiendan Que si no trabajamos De manera sostenible Con el ambiente Y con el ser humano Y enfocamos Esos dos ejes Digamos dentro Del modelo central Se vuelve muy difícil Que el proceso Se vuelva muy sostenible En la universidad Pues obviamente Desde 1993 Estamos funcionando Las cosas han cambiado Drásticamente Desde que la universidad Arrancó Pero siempre hemos Estado en un proceso De aprendizaje Y bueno Como ustedes escucharon Yo me gradué en el 2003 Es que ya Para algunos Es hace mucho tiempo Y en ese tiempo Se dio un ejemplo Que yo creo Que viene a marcar Mucho Lo que venimos hablando De cómo cambiar El lenguaje Para que el sector rural Que es uno de los principales Contribuyentes De gases De efecto invernadero Cambie esa mentalidad Y empiece a empezar A aplicar Técnicas O modelos De desarrollo Que vayan más de la mano Con el medio ambiente Y con el ser humano Y el ejemplo Que les voy a dar Es bueno Uno que Nosotros en la universidad Desarrollamos una técnica Que se llama La técnica De biodigestores Que es básicamente Si ustedes Lo visualizan Es una salchicha gigante Que se utiliza Para el manejo De aguas residuales Particularmente En porquerizas Ahora Para los que han estado En las zonas rurales O en el campo Ustedes saben Que casi que Todos los pequeños Y medianos productores Siempre crían Un par de chanchitos Que para los chicharrones Que para los tamales Que para lo que sea Pero siempre hay Dos o tres chanchitos Pues en la universidad Desarrollamos un método Para que las aguas Que se lavan En los lugares Donde los chanchos Están viviendo Por decirlo así No vayan directamente A los ríos Sino que sean procesadas Ahora ¿Cuál es el beneficio de eso? Que con ese proceso Mediante un biodigestor Se genera biogás Ahora Cuando nosotros Desarrollamos la tecnología Dijimos Bueno, esto es una gran solución Esto es un gran ahorro Tanto para los productores Como para el medio ambiente ¿Qué fue lo que sucedió? Que los productores No querían usar el biodigestor Y al principio Nosotros decíamos Bueno, será el costo Será la técnica Y empezamos a hacer los análisis Y realmente No, o sea El productor se estaba ahorrando En aquel entonces Como 250, 300 dólares Al año En lo que es compra de gas Entonces no era el tema del costo El tema de la técnica Tampoco porque la técnica Es muy sencilla Y nos dimos cuenta Que los productores En su idiosincrasia Creían que la comida Cocinada con biogás A partir de restos de cerdo Iba a oler a pedo O sea, literalmente Ellos decían No, es que va a oler a pedo La comida Nosotros decíamos Pero cómo a oler a pedo Y empezamos en un proceso De entender realmente Explicarles Al punto de que tuvimos Literalmente que organizar Una chicharronada Como se conoce aquí en Costa Rica Y yo no sé si ustedes saben Pero el gas licuado Que viene en los tanques A ese gas se le agrega Un olor específico Que es el olor que tiene el gas Ese olor es artificial Ese olor no es el olor original del gas Se le agrega para qué Para que la gente sepa Que hay una fuga de gas O que hay presencia de gas Entonces logramos comprar Un poquito de ese gas Hacer la chicharronada Con el gas proveniente De los cerdos Y empezamos a liberar De a poquitos ese gas Entonces la gente Se comió los chicharrones El chifrijo del que hablabas vos Todos se lo comieron tranquilos Y al final les dijimos ¿Saben qué? Esta comida que acabamos de hacer La hicimos con gas, gas, gas Y todo el mundo ¿Cómo? Pero si esto no huele a pedo Huele a gas natural Entonces les dijimos O sea, queda demostrado Que realmente La idiosincrasia Que ustedes tenían Respecto al uso de algo Es muy diferente a la realidad Y desde ese entonces Hemos tenido mucho éxito Ya el problema del pedo No existe Afortunadamente Pero son técnicas Y son métodos De los cuales Les parecerá un poco gracioso A ustedes Pero son realmente Situaciones que pueden Hacer una gran diferencia Entre adaptar una tecnología Y decir No, esto no Porque tiene un olor raro O porque viene De un origen extraño Entonces Eso es poco El resumen De mi intervención Como les digo En la universidad Todos los años Estamos buscando Métodos innovadores De cómo llevar Esta información científica Esta información técnica Que a veces Ni siquiera La desarrollamos nosotros Pero sí Estamos trabajando mucho En buscar un nuevo Un nuevo idioma En el cual poder llegarle A las zonas rurales Que es donde nosotros Más tenemos impacto Muchas gracias Muchísimas gracias A nosotros Siempre nos interesa El tema No solo de ciudades Sino de comunidades Porque todas nuestras ciudades Fueron en algún momento Una comunidad Un barrio Que fue creciendo Y se convirtió en ciudad Entonces siempre Es muy importante Poder tener esa conexión También a nivel comunitario Y pues también El tema de cómo se produce Todo en esa cadena De valor Que a final de cuentas Las ciudades Consumimos muchísimos recursos La mayoría de los recursos Del mundo Y si no vienen Fuentes sostenibles Y no tienen un proceso Más sostenible Seguimos en el mismo problema Entonces hay que trabajar En todos los puntos De ese sistema Continuamos con María Fernanda Meneses Ella es psicóloga Con una maestría En gestión de riesgo Y atención a emergencias Cuenta con más de 13 años De experiencia En trabajo con comunidades Ha realizado proyectos Con gobiernos locales Organismos internacionales Sector privado Formó parte de la fundación Techo Y ha sido consultora Para la organización Internacional De las migraciones Para las migraciones Visión mundial Comité olímpico Entre otros Además ha sido panelista A nivel nacional Internacional Actualmente labora En procesos de reconstrucción De la comisión nacional De prevención de riesgos Y atención a emergencias La CNE Teniendo a su cargo La cartera de proyectos Correspondientes Al decreto de emergencias Del huracán Otto Su principal interés Es crear capacidades Instaladas En los actores Vinculados a los sistemas Nacionales de gestión De riesgo De los países Promoviendo la corresponsabilidad Entre las personas Que habitan Y gestionan Los territorios Adelante Bueno, buenas tardes Esta presentación Es un poco Como dice el título Las voces de Otto Y esto es porque Por distintas razones Mi trabajo siempre ha sido Si bien he tenido La oportunidad De trabajar con distintos actores Mi trabajo siempre ha sido Muy cercano A las comunidades Y justamente Con el huracán Otto Tuve la oportunidad De estar en un primer momento Dentro del sistema Nacional de emergencia Cuando se lanzaron Ciertas alertas Y después me tocó Salir a la comunidad Entonces Cuando me plantearon El tema de este panel Cuando hablamos al final De psicología Pedagogía Y cambio climático Creo que el primer paso Es escuchar Al final es escuchar A esas personas Y a esas poblaciones A las que les queremos llegar ¿Verdad? Al final es escuchar A las comunidades Para partir de esa escucha Empática Y activa Poder pensar Cómo traducir Algunas cuestiones Desde la parte técnica Entonces Para contextualizar Les voy a contar Qué pasó Para los que no se acuerdan Muy bien Del 21 al 26 de noviembre Del 2016 Costa Rica Tuvo la afectación Directa Del huracán Otto Nosotros no habíamos tenido Un huracán Que tocara tierra Así que ese En el histórico Es el primer huracán Que nos toca tierra Directamente Habíamos tenido Otras afectaciones En la región Pero nunca directamente A Costa Rica En resumen Vino a mover un poco El sistema nacional De gestión de riesgos Estábamos acostumbrados A tener cierto nivel De emergencia Pero esto Nos sobrepasó El huracán Afectó En el decreto de emergencia Al huracán Al final afectó 13 cantones Entre ellos Upala Guatuzo Los chiles Bagaces La cruz Que está muy cerca Pero también teníamos Afectaciones En la zona norte Del país En el sur del país Y algunas afectaciones En el centro Cuando hicimos La cuantificación De daños Quedaron 14 personas Fallecidas 10.831 personas Con afectación directa Y en aquel momento Se habilitaron 179 albergues Y específicamente En infraestructura Las pérdidas Que tuvimos reportadas Solo en infraestructura Vial Porque además Tuvimos daños En infraestructura educativa Infraestructura comunitaria De salud Pero solo en vial Fue de 236 mil millones De colones Entonces fue un huracán Que como pueden ver Nos afectó bastante Además marcó Un antes y un después Cuando nos damos cuenta Que el huracán Viene a Costa Rica Y tenemos las primeras Alertas De las instancias Científicas El Sistema Nacional De Gestión de Riesgo Que en este caso El Interrector Es la Comisión Nacional De Emergencias Acá en Costa Rica Junto al Presidente De la República De ese momento Activaron todos Los mecanismos posibles Para que la población Empezara a estar informada Entonces se generaron Una serie de alertas Donde le decíamos A las personas Va a venir un huracán No sabemos exactamente Dónde va a llegar Pero tenemos El riesgo De que un huracán Llega a Costa Rica Entonces en ese momento Tuvimos muchas imágenes Como estas en televisión De hecho Hicimos El sistema El sistema hizo Conferencias de prensa Hasta dos veces al día Para que todo el mundo Estuviera informado Y que esto permitiera Una disminución En los rumores Cuando tomamos Esa decisión De tener además Conferencias de prensa Dos veces al día A un horario exacto Dijimos Que bien Vamos aprendiendo Estamos asumiendo esto Esto es un reto Pero estamos asumiendolo bien ¿Ok? Pero resulta Que a pesar de que teníamos Al jerarca Del Instituto Meteorológico Nacional Explicándonos Que era un huracán Que era lo que podía pasar Que era lo que venía Cuando llegamos A la comunidad Un tiempo después Una vecina de Upala Me decía lo siguiente Yo jamás me imaginé Que el huracán Venía con agua Aquí lo que estábamos Esperando Era mucho viento ¿Ok? Con jerarcas Sentados Especialistas Explicando En televisión nacional Que venía un huracán Y que significaba esto La gente se imaginó esto Las poblaciones Se imaginaron Un tornado Un evento Completamente distinto Con unas afectaciones Completamente distintas Y con unos escenarios De riesgo Completamente distintos Definitivamente Y vean Esta fue la afectación Así estaba el país En rojo Pero la gente pensaba Que solo íbamos a tener Los vientos ¿Ok? Entonces Además de eso Los vecinos decían Nosotros le preguntábamos Bueno ¿Y qué hicieron ustedes Cuando recibieron esa información? Ustedes veían los medios La gente nos decía No, lo leíamos en Facebook En Facebook Nosotros pasamos leyendo información Lo que la gente compartía Ah bueno Y ustedes vieron las alertas Vieron que todo estaba en rojo La gente de la zona norte ¿Vieron eso? Si uno ve eso Uno ve el rojo Y le llama la atención Por lo menos ¿Verdad? Uno pensaría Que las poblaciones Asumieron ese riesgo Como algo que iba a suceder O que tenía altas probabilidades De que sucediera Pues resulta que Esto es lo que nos dice Otra vecina de Upala En las noticias Escuchamos que había que estar Atentos a las zonas de riesgo Pero nosotros Jamás nos imaginamos Que viviéramos En un lugar peligroso Entonces Le dimos esta información A la gente Pero traducido A la vida de los barrios A la vida de las comunidades Las personas Seguían sin poder leer Ese entorno Y decir Realmente yo Donde estoy Donde está mi vivienda Donde está el centro educativo De mis hijos o hijas Es una zona de riesgo O donde yo tengo que transitar Es una zona de riesgo Ese mapa Cuando las personas lo veían Y que para nosotros Aquí desde San José Era como bien Estamos tomando Las decisiones correctas Resulta que la comunidad No hacía la lectura Que nosotros esperábamos Y una lectura Que se tradujera En acciones Que salvaguardaban En la vida De las personas Y así fue Como quedó Una parte de Upala Después del paso Del huracán Porque eso Que ellos mencionaban Que no iba a haber agua En realidad La gran afectación Que tuvimos en la zona Fue por agua ¿Por qué? Porque teníamos Demasiada lluvia Una cantidad muy alta De precipitaciones En muy poco tiempo Que se juntó Con una geografía Muy montañosa Con algunas zonas De deslizamiento Lo que provocó Unos flujos de lodo Que son esas piedras Que ustedes ven Y que terminaron Afectando gran parte De los cantones Y que justamente Donde tuvimos Las personas fallecidas Fueron zonas Donde sucedió esto Y las personas Continuaban en su casa Porque las personas Dijeron No, lo que tenemos Que hacer Como el viento Es alejarnos De los árboles Que se pueden caer Y este es el relato De otra vecina En los chiles Como pueden ver Las mujeres Usualmente en comunidad Son las que más Comparten sus temores En relación a la emergencia Además Cada vez que llueve Mis hijos y yo Lloramos Porque no sabemos Si viene otro huracán Como el de ese día Entonces la gente Cuando llegamos A las comunidades Lo que nos dice es Esto puede volver A pasar en cualquier momento Y la realidad Es que pueden haber Otros eventos En cualquier momento Por ejemplo Este año Upala Tuvo un incidente De lluvias En julio Y ese incidente De lluvias Tuvo una afectación De inundación En la misma zona Del cantón central Donde afectó Oto Pero no quiere decir Que vamos a tener Otro Oto En lo inmediato Podemos tener Otro tipo de eventos Pero la realidad Es que un Oto Nos puede llegar En 100 años Es un poco Como la periodicidad Que tiene este tipo De eventos Pero entonces Cuando la vecina De Upala Me dice eso Me da cuenta Que los chicos Y las chicas Cuando llueve Entonces Y les toca ir A la escuela En la tarde No quieren ir A la escuela Porque no sabe Qué va a pasar Si llueve mucho Y si mamá No me puede ir A buscar a la escuela O papá No me puede ir A buscar a la escuela Entonces Entonces nos ponemos A ver los datos Y resulta que para este año El pronóstico De lluvias De la zona norte Es que vamos a tener Un aumento De el 10 O el 20% En comparación Con el año anterior Lo que quiere decir Que en los chiles Va a llover más Este año Y ha llovido más Este año Entonces como les explicamos A las poblaciones Que al final de cuentas Sí Hay una Nosotros vivimos En un país multiamenaza ¿Verdad? Que es el primer elemento Que tenemos que tomar en cuenta Pero ¿Cómo hacemos Para explicarles A las comunidades Y a estas señoras Y a las personas Que nos Que pasaron Por un evento De este tipo Que sí Que va a haber una afectación En el patrón de lluvias Pero que Se pueden tomar medidas Y se pueden tomar acciones Para que esa afectación No tenga un impacto Directo en su vida cotidiana Y que gestionen De alguna manera el riesgo Pero sin negar Que existe un riesgo Al final la gran pregunta es ¿Cómo hacemos Desde la academia Desde los espacios Científicos Desde los interrectores Para traducir Información como esta En lenguaje cotidiano Si yo vivo en una comunidad Como la foto que les enseñé Donde estaba una vivienda Con un flujo de lodo ¿Cómo yo les explico Que este es Otto Y que Otto va a afectar su barrio? ¿Cómo logro traducirle A una familia Donde nunca antes Habían tenido Una afectación directa Por lluvias O por huracán Que esto Lo puede afectar De alguna manera Y que lo que necesitamos Que al final Es la prioridad De la gestión de riesgo Es que salvaguarde su vida Porque el puente La escuela El centro de salud Eso de alguna manera Lo podemos recuperar Las vidas Es lo primero Que tenemos que resguardar Cuando sucede una emergencia Pero para resguardar Las vidas De las personas Que habitan Los territorios Necesitamos que logren Entender su entorno Y que logren entender Que en esta Convivencia Con el entorno Hay un tema De corresponsabilidad Y de acciones cotidianas Gracias Muchísimas gracias Con esto Cerramos la parte De presentaciones Y abrimos el panel Donde Melania Va a interactuar Con los panelistas Y hacerles preguntas Adelante Listo Bueno Muchísimas gracias A los tres Por esa Colección De historias Personales Y tantas experiencias Que han tenido Con diferentes tipos De entornos Y de comunidades A la hora de trabajar Este tema Me gustó mucho Como Pablo decía Que lo que se pretende Hacer Tanto con este foro Que como creo Que también Con todos los ejercicios Que hacen ustedes Es abrir una conversación Y bueno Justamente eso Es lo que vamos a hacer Aquí ahorita Y catalizar Ojalá Un escalamiento De este tipo De prácticas Que ustedes Han demostrado Que son tan exitosas Bueno Vamos a empezar Como este panel Trata De escenarios De riesgo La gente Usualmente Lo que uno Como agente externo Percibe como un riesgo No lo mismo Que las personas Que habitan Los territorios Perciben como un riesgo Por ejemplo La gente que vive En las zonas Donde suceden Todos los años Las llenas de upala De upala Por ejemplo La gente No lo siente Como un riesgo Pero si siente Como un riesgo La falta de trabajo Por ejemplo Entonces cuando Trabajamos Con un proceso De capacitación En algún oficio Alguna herramienta Pero además Metemos este otro Componente Podríamos Tener esa apertura Y empezar a Generar Una información Más democrática Bueno En el caso Rural O en el caso Agrícola Realmente Que el productor Entienda El proceso De cambio Climático No ha sido Difícil Porque ya Se está Viendo afectado Y en el campo Aquí en la ciudad Quizás sentimos Un poco más De calor Un poco más De lluvia ¿Verdad? Diferentes condiciones Climáticas En el campo Eso se transfiere A menos cosecha O más pérdidas O más esto Entonces Para nosotros Como universidad No ha sido Difícil Realmente Resaltar Que hay una necesidad De hacer un cambio Ahora Si algo nos hemos dado cuenta Y eso es muy a nivel De Costa Rica Es En el país Hay muchas instituciones Públicas Sea el Ministerio de Agricultura Sea el INDER Sea el INAS Sea el IMAS Que ellos están A nivel de campo Yo creo que lo que está faltando Aquí es poder traducir Toda esta información Primero unificar la información Porque un productor Me dice Bueno es que uno me habla De sequía Y otro me habla De déficit hídrico Y quizás Hay una gran diferencia Entre esos dos temas A ellos les afecta Pero verdad Uno dice una cosa El otro le dice otra Entonces se vuelve muy confuso Aquí en Costa Rica Hay una red amplia De apoyo social Público Que da mucho apoyo Y mucha asistencia Al sector agrícola Pero desafortunadamente No tenemos un lenguaje común Todos Y no tenemos un lenguaje Lo suficientemente sencillo Para llegar al productor Eso a nivel público Digamos A nivel público privado La cantidad de ONGs Que yo veo Que llegan Y dan capacitaciones Sobre Que es cambio climático Y el calentamiento global Y el osito polar Allá En un pedacito de hielo Sí, eso tiene un efecto Y definitivamente El productor dice Mira, está pasando algo Pero es tan lejano Al ejemplo O a la realidad de él Que tenemos que buscar Realidades Y cosas que realmente Le están impactando a ellos Para poder generar ese cambio Sí, bueno Dos cosas en realidad Una Es que Hay que reflexionar Que en realidad Dentro de la educación formal Hay un hueco alarmante En ese tema Este Trayéndolo más A la educación formal Entre esos ejercicios Que hicimos Como había presentado Más temprano Ya hicimos un campamento Con estudiantes De ingeniería ambiental Que A mí me tocaba En ese campamento Hacer como Hacer como el principio Como la parte técnica básica Y según nosotros Lo íbamos a dar De una manera más técnica Y conforme empezamos Como después de tres diapositivas Volvimos A la metodología Que estábamos utilizando Con el resto de las personas Primero Porque había Como una disparidad De conocimientos Con todo el mundo Y segundo Porque Fue claro Que Agarrar Esas maneras De poder explicarlo Era más valioso Para ellos Que les explicáramos Como las partes más técnicas Entonces fue interesante Como esperábamos Que fuera a un nivel técnico Muy alto Y ahí como En la marcha Más bien lo fuimos bajando Y se convirtió Más en la conversación Entonces Si Vemos esto En una carrera Que es ingeniería ambiental Imagínense cómo están El resto de las carreras ¿Verdad? Entonces Esa necesidad Hay que Hay que visibilizarla Desde otros espacios Hacemos lo posible Por mitigar un poco esto Por poner nuestro Granito de arena Pero Y la consecuencia de esto Debería ser también Que En la institucionalidad Estos temas Se traten De una manera También Más formal ¿Verdad? Y qué bueno Que mencionaste Este ejemplo De los talleres Que ustedes Dieron Para capacitar Tanto a comunicadores Como a los ingenieros Y creo que se conecta Muy bien también Con lo que vos mencionabas Sobre Aprender haciendo ¿Verdad? Que es el modelo Del art Y entonces Me gustaría que compartan Como algunas de las De las vivencias Que han tenido Momentos En que han visto A la gente En el momento Que está haciendo Algo Que está trabajando Que les cae En verdad El momento como Eureka En que conectan La teoría Que habían estado Aprendiendo en los libros Y que de pronto ya O tal vez trabajando Con los agricultores El momento en que ellos Conectan Que no se trata Del oso polar Sino que se trata De cuánto se les inunda Su casa O sus Sus sembradíos Entonces No sé si tienen Algunas experiencias De cuándo Vieron eso Este va a ser Participativo ¿Cuántos Han escuchado El término Desastres naturales? Levanten la mano ¿Cuántos Dicen Desastres naturales? Cuando hablan De un desastre Ok La gran mayoría Bueno Pues resulta Que los desastres No son naturales Todo eso Que nos enseñaron Desde pequeñitos Que están en los libros De la escuela Que dice Desastres naturales En tinta negra Pues no es cierto Los desastres No son naturales Son solo desastres Son sin apellido Solo desastres Y lo que es natural Es la amenaza El volcán El río El deslizamiento La placa tectónica Eso sí es natural Pero si por ejemplo Yo Tengo un río Cerca de la casa Tengo un lote Donde pasa un río Y yo construyo A la orilla del río Porque digo Ay que bonito Que bonito construir Aquí a la orilla del río Porque lo escucho En la noche Entonces di No, no Voy a quedarme aquí Voy a hacer mi casa Pero resulta que un día Llueve mucho Mucho, mucho, mucho Y el río se sale El río se sale Estamos en la casa Cuatro o cinco personas Y nos habían dicho Que tal vez era peligroso Y que teníamos que salir Pero no salimos Entonces claro Como llueve mucho Resulta que el río se sale Llega metro y medio De la casa Hay que subirse al techo Hay rayería Llueve mucho Y los equipos de primera respuesta No pueden entrar Eso es un desastre ¿Verdad? Estaríamos de acuerdo En que sí es un desastre Pero es natural La naturaleza nos puso Ahí a la orilla del río Nosotros construimos ahí El arquitecto Todo eso fue un proceso natural No, ¿cierto? Entonces Parte de Esos procesos de aprendizaje Es entender Esos giros O sea A mí me ha pasado Estar con grupos Donde les cuento Que los desastres No son naturales Y hay un tema Como simbólico Cuando nos damos cuenta Que no es natural Llegamos como un tipo De conciencia inmediata A decir Ah bueno Entonces yo tengo La posibilidad De cambiar esto No es que si llueve mucho Si llega el huracán O si hay una erupción Yo no puedo hacer nada Y me tengo que quedar Esperando a que alguien más Me resuelva Entonces Una de las experiencias Más Que son muy sencillas Es este tema De cambiarnos el chip Con un término Cuando nos damos cuenta Que las cosas No son naturales Y somos corresponsables La forma en la que asumimos Los territorios La forma en la que asumimos Acciones cotidianas Va cambiando Y eso es algo Que tiene un efecto dominó De alguna manera Y que es importantísimo Que en estos espacios Cada vez vayamos teniendo Ese lenguaje común Y un lenguaje más consciente También Bueno Yo voy a darles un ejemplo Ya que yo estoy en el sector cacao Dentro de las diferentes actividades Que hacemos en ART Hacemos acompañamientos A las diferentes capacitaciones Que se dan A grupos en diferentes partes Y en un caso particular En la zona norte De hecho Teníamos un grupo Que eran aproximadamente 20 productores Y dentro de esos 20 Todo el mundo me decía Es que aquí hay un vago Dentro del grupo Y yo les dije Bueno ¿Por qué vago? ¿Verdad? Es que este señor no puede Ese señor no corta las malezas Como hacemos nosotros Esto y lo otro Y un día yo me senté Con ese famoso productor vago Y le dije Mi estimado ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Por qué usted no aplica Lo que le está diciendo El experto este De la institución Que estaba ahí Sobre las podas Y sobre las malezas Y todo Y él me decía Que él dentro de su De su recuerdo Cuando trabajaba con el papá Que también había sido cacautero Que cuando eran años De mucha sequía O de falta de agua Que el papá decía Que el árbol de cacao Se resentía Cuando uno lo podaba O ¿Verdad? Y obviamente Es un lenguaje muy rural Y muy coloquial Y cuando Cuando Bueno Yo no le insistía En que hiciera lo que le decían Y todo Y él siguió siendo el vago Cuando termina la temporada Nos damos cuenta De que él Era el que más cosecha Estaba sacando Y luego Después de todo esto Que todo el mundo Es que el vago El vago Ahora Bueno Veamos a ver Porque el vago ¿Verdad? Está produciendo más que el resto Y ese manejo Y él dijo Es que a mí no me importa Que me hagan vago Pero yo sé que a mí Me va a ir bien Porque en años secos Si uno deja el pasto más alto Si uno no estresa la planta Pues la planta va a empezar a producir El suelo se va a mantener más húmedo Entonces Esos son el tipo de acciones Que incluso Ahorita también En la presentación inicial Hablaban del uso de tecnologías Perdón Del compañero que hizo el video Del uso De la adaptación de tecnologías Y a veces en el agro Se malinterpreta Que tecnología Es una máquina O es un tractor O es un avión Que va a venir volando No, a veces La técnica Viene en No hacerle eso al árbol ahorita Porque el árbol Se va a resentir Con un clima más alto Entonces Esa experiencia Por ejemplo Para nosotros Fue muy rica Porque realmente Nos demuestra Que el productor A pesar de que no conoce Los conceptos científicos De cambio climático O ese tipo de cosas Él entiende el problema Y quizás tiene una solución Muy rentable Porque es muy rentable No trabajar Y tener buena producción ¿Verdad? Que son técnicas Que son de muy bajo costo Y de gran impacto Entonces Eso es uno de los aprendizajes Que hemos tenido En la universidad Qué fascinante Porque como científicos Tantas veces Descartamos el conocimiento Tradicional Y se cree que De verdad Uno tiene que aterrizar Y colonizar Con las respuestas Que uno ha calculado Y los modelos Y las simulaciones Y los cálculos Y no escuchamos Como vos decías De una forma empática Y de una forma activa Las soluciones Que las mismas comunidades Quieren proporcionar Y en este tema De los científicos Hemos mencionado Varias veces El tema del lenguaje Y el tema de la comunicación Si ustedes tuvieran Una lista de Santa Claus ¿Cómo diseñarían ustedes Un currículum académico Para los científicos De cambio climático? ¿Qué capacidades Y qué habilidades Pienzan ustedes Que necesita tener La comunidad científica Para poder ejercer Una influencia Más positiva Y más beneficiosa En este sector De comunicar El conocimiento Que ellos tienen A las comunidades Y a las personas Que se ven afectadas? Claro Primero que todo Los acrónimos ¿Verdad? Los famosos Todos los acrónimos Todos los abreviaturas Qué difícil sacárnoslas ¿Verdad? Porque a veces Es complicado Hablar en cristiano Este Pero más allá de eso Y tal vez pegando Con la pregunta anterior Como un momento interesante Es cuando la gente Se da cuenta Que no era una cosa Como de ambiente Nada más ¿Verdad? Porque antes Es el ambiente Y hay que salvar La naturaleza En el momento Que uno explica Y de repente Hace como un clic De Ah mira Esto no es una cosa Ah ok Ah y la economía Ah y la hoja Pero y la comida Y mi comida De donde viene Y entonces Es como un dominó Que se va En el momento Que hace ese clic Yo creo que ese debería ser Ese debería ser el norte Este Cómo Salirse De su campo de estudio Este Para expandir esto Para ponerle Yo creo que todo tiene Cuando hablamos de eso Tiene que tener por lo menos Cara humana Cara de biodiversidad Cara de ciudades Cara de economía Por decir unas pocas Este A veces nos concentramos En la que estudiamos O en la que nos gusta Pero El poder Romper esa barrera Yo creo que es donde está El potencial Del trabajo científico También Yo pediría dos cosas En esta lista El niño La primera Sería El tema De la escucha empática Que yo creo que a veces En los espacios académicos Y en los espacios Muy institucionalizados Estamos Acostumbrados A escuchar Para replicar Y no escuchar Para entender El lugar del otro Entonces la escucha empática Es fundamental Para lograr Hacer esa traducción Y ese cambio De chip Y lo segundo Es que los científicos Y las científicas Entiendan El impacto Que tienen En las emociones En el comportamiento Y en las reacciones Del cuerpo Por ejemplo ¿Qué pasa conmigo Cuando tengo miedo? ¿Qué pasa cuando la gente Está muy asustada Porque le acaban de decir Que ese sismo Que se sintió muy fuerte? Eso no es nada Espérense lo que viene ¿Cómo se siente la gente Que vive en una zona De afectación directa Cuando le dicen eso? Cuando le dicen Ah sí Esas precipitaciones Fue el 200% De lo que tenía que llover Este mes ¿Qué significa ese temor? Porque la gente Solo traduce en temor Y cuando tenemos miedo A veces no tomamos Decisiones acertadas Cuando tenemos miedo Nos cuesta ver el entorno Cuando tenemos miedo Nos cegamos Entonces esas son Las dos cosas Que yo creo que harían Una diferencia abismal Si desde las instituciones Desde los ámbitos científicos Estuvieran incorporadas Sí Yo Nada más para agregar A eso último Que se dijo Para mí Es invitar A las personas Afectadas A los procesos Porque como científicos Yo creo que se desarrolla Mucha información Obviamente a ese nivel Técnico que se necesita Para poder tener Una solución Digamos más Más veraz Pero de nuevo Con el ejemplo Que daba el productor Vago Él Con un conocimiento Sencillo Básico Que una experiencia Que él tuvo con su papá Donde no hay probetas Donde no hay laboratorios No hay nada Él tenía una solución Entonces Yo creo que muchas De las soluciones Si uno Si uno sienta A un productor O a un agricultor A una mesa técnica Y empieza a hablar Y empieza a abrir Un poco más El foro Uno se empieza a dar cuenta Que la misma palabra Científica Hay una palabra Digamos De campo O una palabra rural Para eso Entonces Eso es muy importante Y también Yo creo que siempre Nos enfocamos mucho En decir Ok Ustedes tienen que fortalecer Los aspectos de Responsabilidad Trabajo en equipo Todo eso está bien Pero yo creo que Hay que buscar Como decía la compañera Otras áreas Por ejemplo El que ellos entiendan Que ellos son responsables De ciertas cosas Que el efecto Que ellos hacen O esa actividad Que ellos hacen Tiene un impacto Directamente En la producción En el ambiente Creo que Ese trabajo participativo Ayudaría mucho A poder Transferir esto Al lenguaje rural Me encanta Y voy a hacer nota De todos esos pedidos De la carta del niño Para incorporarlos Yo también Como científica Y pues con la Comunidad científica Con la que trabajo Y me gustó mucho También lo que mencionaste Sobre los miedos Y sobre De todo esto Que asumimos Acciones racionales Pidiéndole acciones racionales A gente que está Bajo emociones Muy fuertes Y muy tensas Y muy extremas En todos lados Ya sea miedo Todo el temor Que genera Pero también Los sesgos Tenemos que dar Un reconocimiento De los sesgos Y cómo eso Afecta la pedagogía Que podemos Cómo podemos Aprovecharlos Para bien O por lo menos Estar conscientes De lo que eso No nos permite hacer Y hablando de cosas Que no me permiten hacer No me permiten seguir Porque ya me sacaron Tres veces El rótulo de cero minutos Así que les doy Las gracias A Moisés A Pablo Y a María Fernanda Por acompañarnos Y a ustedes Por estar aquí Bueno Muchísimas gracias Gracias al panel Por compartir Todas estas experiencias Definitivamente Es muy rico Identificar Todos esos diferentes Mensajes Y abordajes Que se están utilizando Para trabajar Con diferentes públicos Y de verdad Lograr que las personas Puedan entender El mensaje Del cambio climático No sólo en términos De qué hacer Sino cómo prepararse Para sus efectos Ahora vamos a continuar Con el bloque De imágenes Y narrativas De cambio climático Y en este bloque Empezamos con una charla Magistral De Natalia Lever Que ella es La gerente De la rama De México Y América Latina Del Climate Reality Project Si ella Si no conocen El Climate Reality Project Este es el que Se inició A partir de El ex vicepresidente De Estados Unidos Al Gore Que es para formar Líderes climáticos Natalia fundó Y se desempeñó Como directora ejecutiva De Verde AC Que es una Iniciativa Una agencia Sin fines de lucro Dedicada a la educación ambiental Ella tiene Muchísima experiencia En desarrollo De negocios Locales sostenibles Se ha enfocado En la lucha Contra la pobreza Y la desnutrición En Ciudad de México Y sus alrededores Trabajó En el tema De energías renovables Y tecnologías verdes También Durante más de cinco años Aportando nuevas Alternativas a la agricultura Sostenible Y el suministro De energía A comunidades vulnerables Es licenciada En relaciones internacionales Del Instituto Tecnológico Autónomo de México Y tiene un certificado En educación ambiental Para la sostenibilidad Por la Universidad Iberoamericana Es una experta Es una experta en el desarrollo Sostenible Y una apasionada Defensora del medio ambiente Con espíritu emprendedor Y habilidades empresariales Ella es mexicana Entonces va a ver Un lindo acento Bienvenida Natalia Muchísimas gracias Da un aplauso De bienvenida Muchas gracias Muchas gracias Buenas tardes Un gusto Estar aquí Con ustedes Hablando de cambio climático Y muy inspirada De ver Todas las alternativas Que están sucediendo Aquí en América Latina Y que estamos compartiendo También ese trabajo De educación Ambiental Por acá Bueno, les voy a platicar Un poquito De la organización Fue fundada en 2006 Por Al Gore Después de que Publicó un documental Muy famoso Que no sé si ustedes Lo han visto Pero muchas caras jóvenes Igual y no Que se llamó Una verdad incómoda Y fue la primera vez Que el tema Del cambio climático Salió A platicarse En el ámbito público Ya se conocía Desde hace mucho tiempo Que era un problema Se hablaba En los ámbitos académicos En los ámbitos políticos Empezaba a hablar Un poquito De política climática Pero la opinión pública No estaba insertada Ni en la información Ni en la toma de decisiones Así que después De este documental Es cuando realmente Comienza el movimiento De acción climática Ya había un movimiento Ambiental importante Pero con este documental Realmente explotó Como este movimiento De acción climática Les voy a contar Un poco De uno de nuestros programas Que es el programa De liderazgo El cuerpo de liderazgo De acción climática De Climate Reality En donde Al Gore Entrena Bueno, Al Gore Junto con otros expertos Entrenamos a activistas En todo el mundo El primero de nuestros Entrenamientos Fue en el rancho de Gore Con 50 personas Sentados En paja Y aprendiendo Cómo dar Esta presentación famosa Con la que hizo El documental De una verdad incómoda Al día de hoy Ya hemos entrenado A más de 20 mil personas En 153 países Y lo que intentamos Es detonar El tipo De liderazgos Que estamos viendo El día de hoy Por acá escuchamos A Jimena Que ya escuchamos Que tiene un proyecto Súper interesante Y así en esta red De 20 mil personas Estamos replicando Liderazgos Y cada una de las historias Al final les voy a contar Un par de historias De nuestros líderes climáticos Están regresando A sus comunidades Y haciendo Un cambio Positivo Bueno, y por qué Estas personas Estos ciudadanos Comunes De a pie Porque Uno de nuestros Enfoques Es que nuestros grupos Sean completamente Heterogéneos Que vengan De todo el mundo De todas las edades De todos los caminos De la vida ¿Por qué convertirse En un activista climático? Porque estamos Frente a una emergencia Creo que todos Lo sabemos aquí Ya hemos platicado Suficiente al respecto Así que no me voy a detener Demasiado Pero el cambio climático Está generando Refugiados Hambre Deslaves Inundaciones Incendios Y un sinfín De costos Económicos Sociales Y políticos Que tenemos que atender Por más de tres años Consecutivos Ya el cambio climático Ha sido Nombrado Como La amenaza Número uno Para la economía Global Y Es un tema De justicia Climática Por acá También escuchamos A Elsa Cómo está Poniendo Una presión Extra En las problemáticas Sociales Y de desigualdad Que tenemos En todo el mundo Bueno ¿Qué es el activismo? Nosotros Sí Peleamos por la justicia Y la justicia Es luchar por la verdad Y el activismo Es usar Nuestro poder Y nuestra voz Para hacer Un cambio En el mundo Y lo que intentamos hacer Con nuestros programas De liderazgo Es que cada una De las personas Que viene A nuestros entrenamientos Comprende que tiene un poder Y que tiene una voz Y que también Cada persona De su comunidad La tiene Una voz No importa No importa si somos jóvenes O si estamos empezando Nuestra carrera profesional Tenemos un grupo De gente alrededor Que confía En nuestra palabra Que lo que decimos Tiene un peso Y entonces Lo que hablamos Con esas comunidades Afecta El poder De nuevo No tenemos que ser Un tomador de decisión No tenemos que ser Un director de empresa O un senador Para tener el poder De tomar ciertas decisiones Podemos votar Podemos tomar decisiones De compra todos los días Podemos tomar decisiones De cómo movilizarnos Y de nuevo De qué hablar Cómo hablar Y con quién hacerlo Hay que reconocer El poder que tenemos Y el nivel de influencia Que tenemos Todos los días Hay tres características Principales Para que Para que una actividad O una persona Se considere activista De repente Escuchamos activista Y tenemos Esta imagen De los sesentas Que la vida De la activista Debe ser muy difícil Y toda tu vida Tiene que estar Completamente dedicada A una causa Y que casi casi Eres perfecto No El activismo Se puede hacer De repente Cuando puedas Lo mejor que puedas Y eso es lo que Intentamos hacer La primera cosa Que tenemos Que tomar en cuenta Para que algo Sea considerado Como activismo Es hacernos notar Y eso fue lo que sucedió El 20 de septiembre Con esta huelga mundial Por el clima Que yo creo que Aquí todos conocen A Greta Thunberg Que inició Este proyecto De Fridays for Future O en español La huelga mundial Por el clima Esta es una fotografía De Australia Millones de personas En la calle Fue La marcha Más importante De toda la historia Del país Y recibimos marchas En todo el mundo En Sudáfrica En México En Honduras En toda Europa En fin La gente salió A la calle A decir Somos una cantidad Somos una masa De gente Que estamos Dispuestos a apoyar A los tomadores De decisión Que estén del lado Correcto de la historia Que estén dispuestos A tomar las decisiones De largo plazo Que necesitamos tomar Y asumir los costos De corto plazo Y también Somos una masa De gente Que estamos dispuestos A castigar A aquellos políticos Que no tomen acción La segunda característica Del activismo Es participar En los procesos Democráticos Todavía el día de hoy La mayoría de los países Vivimos en democracia Aquí en América Latina Afortunadamente Todavía es el caso Que ahora estamos viendo Hay una ola Medio peligrosa Esta es una fotografía La semana pasada En Suiza Donde hubo Una ola verde Que no se había visto En el país Y que francamente Se ha visto poco En otros países Del mundo Porque los jóvenes Están saliendo A votar Si bien Podemos hacer Muchas cosas Como activistas Salir a votar Es una de las más importantes Porque tiene un costo Muy chiquito Para nosotros Ir a votar Y tiene un efecto De largo plazo Importantísimo Y la tercera Es iniciar la conversación Es lo que estamos Haciendo aquí En este foro Es lo que hacemos En Climate Reality Con nuestras presentaciones Ya hemos dado Alrededor del mundo Más de 30 mil presentaciones A diferentes tipos De público Como lo decía Juliana Es importante Aprender a hablarle A diferentes comunidades Y lo que hacen Nuestros líderes climáticos Es utilizar Esa voz Y ese poder Que tienen Entre sus comunidades Para hablar Con más personas Ahora, cara a cara No es la única manera En la que podemos Comunicar un mensaje También El activismo En redes sociales Es súper, súper importante Por ejemplo Amnistía Internacional Ahora tiene Esta campaña Escazú Ahora Un colega nos contaba El día de ayer El acuerdo de Escazú Es una herramienta Muy importante Para aquellos ciudadanos Que le quieren dar Seguimiento A cuál es el estado De las cosas De sus países En términos ambientales Y de cambio climático Y de qué manera Están cumpliendo Sus países Sus compromisos Ante el acuerdo De París Así que los invito A que firmen Esta petición De Amnistía Internacional Porque lo que hacemos Las ONGs Con estas firmas Que ustedes nos dan Es que podemos negociar Con los llamadores De decisión Podemos decirles Sí, mira La gente está Lo suficientemente Comprometida Como para ir a firmar En una página De internet Sé que parece poco Pero en realidad Es mucho Otra manera De iniciar la conversación Es con los medios De comunicación Como le dije Hace un momento Y lo han repetido Todos mis colegas acá Estamos ante una emergencia Y no estamos Comunicando el tema Como si fuera una emergencia No pareciera Que la casa Está en llamas No pareciera Que tenemos Solamente 10 años Para revertir Completamente Nuestro modelo económico Así que Si alguno de ustedes Está interesado En la comunicación O tiene acceso A algún medio De comunicación Por pequeño que sea La revista De su universidad Un blog Su feed De redes sociales Si es que tienen Que sea Dos seguidores Lo que sea Es importante Informar A nuestras comunidades Ahora Esto es ser un activista Hacerse notar Participar En los procesos democráticos E iniciar la conversación ¿Cómo ser un activista Más efectivo? Eficiente Efectivo Una Hay que estar bien informados Si bien No todos Tenemos que ser Científicos Para poder hablar Del cambio climático Hoy Tenemos acceso A información De primera calidad En nuestras manos Mi recomendación Lo primero es Revisar Los últimos reportes De Naciones Unidas Que lo que hacen En realidad Es recabar Las investigaciones Que se hacen Alrededor del mundo En diferentes países En donde se han Depositado Grandes cantidades De inversión Económica De tiempo Y de esfuerzo El año pasado Son estos tres Reportes El 1.5 Ya se ha hablado Aquí también Del acuerdo de París Ya los países Dijeron Ok El cambio climático Es grave Bien Todos tenemos que actuar Perfecto Aquí están nuestras Contribuciones Nacionalmente determinadas Pero en ese acuerdo De París A lo que se comprometieron Los países Es a no aumentar La temperatura Más allá De los dos grados La ciencia nos dice No tenemos dos grados Es 1.5 grados También Bueno acá Ya también nos hablaron De los océanos Y la criósfera Y del uso de suelos No tienen que echarse Los reportes completos Estos tres reportes Tienen un resumen Para tomadores de decisión Que además Son muy bonitos Muy entretenidos Y nos van a ayudar También a empezar A insertarnos En un pensamiento científico Empezar a entender Por qué es que sabemos Que tenemos que cambiar No es que lo estemos diciendo Los ambientalistas No es que nos lo estemos inventando Es la ciencia La que nos lo dice Y leer sus reportes Un poquito Nos va a ayudar A entender Qué es el método científico Y por qué estamos Tan seguros De lo que estamos diciendo Ahora Otra herramienta Muy importante Información Es lo que está pasando Al interior De nuestro país Y aquí en Costa Rica En particular Tienen un gobierno federal Que está Al menos en la narrativa Muy comprometido Con la acción climática Tanto el presidente Como la primera dama Están teniendo Un discurso De liderazgo Muy contundente Para tomar acción climática Y tenemos que tomarles la palabra Hay tres grandes grupos de poder Uno sin duda es el gobierno El mercado Y la sociedad civil Entonces si el gobierno Está diciendo Que quiere ser un ejemplo Para el mundo Que un país verde Puede ser un país próspero Hay que tomarles la palabra Hay que empezar a ver Qué es lo que está Qué es lo que está proponiendo El gobierno Y cómo podemos ayudarle Alcanzar sus metas De sustentabilidad Ahorita Costa Rica Tiene dos documentos Importantes Uno es La estrategia nacional De cambio climático Y la otra Es la estrategia De descarbonización Para 2021 Que los ojos del mundo Están sobre Costa Rica Si Costa Rica Lo puede lograr Aunque sea un país pequeñito Es un ejemplo enorme Para el mundo Pero si Costa Rica No lo puede lograr Justamente porque Es un país pequeño Va a ser muy desalentador Para el resto del mundo Así que hay que tomar acción Bueno El plan de descarbonización Tiene diez ejes principales Con metas muy claras Ahora vamos a repasar Sobre alguna de ellas Pero está basado En tres T's Es ofrecer bienes Y servicios Que sean descarbonizados Digitalizados Y descentralizados Y el elemento De descarbonización Pues obviamente Va a ayudar al medio ambiente Pero estos otros dos Como ya lo hemos venido Hablando acá El tema De cambio climático No es solamente Un tema ambiental Es un tema político Es un tema social Y que el gobierno Este pensando En soluciones De digitalización Quiere decir Que está pensando O que por lo menos Está proponiendo en papel Que los procesos Sean más transparentes Ya nos vinieron aquí A hablar de blockchain Que esté digitalizado Nos da muchas oportunidades De conocer más a profundidad Y de manera más transparente Los procesos Y que sea descentralizado Pues quiere decir Que también está pensando En un modelo económico En donde más personas Se puedan insertar Y sea menos desigual Vamos a repasar Algunas de las metas Que a mí me parecieron Más interesantes Hay otras más También si leen El resumen De la estrategia De extramonización Es muy chiquito Se van a tardar De diez minutos Pero a ver Para 2030 100% De las nuevas edificaciones Tienen que estar diseñadas Y construidas Con sistemas de resiliencia Y tecnologías bajas En emisiones Y al día de ayer Escuchamos mucho Cerca de la arquitectura Sostenible Viviendas verdes Y estas nuevas tecnologías De construcción Bueno, ahí hay Un elemento Que tenemos que estar revisando Es apoyar Estas empresas Que ya lo están haciendo Y aumentar La cobertura forestal En un 60% Para 2030 En diez años Es lo que está planteando El país hacer También ya aquí hablamos Que la conservación No lo es todo Pero es muy importante Y el 60% De área de conservación Pues va a ser Una gran diferencia En el país Para 2035 70% De los buses y taxis Cero emisiones Se está pensando Se está planteando Que toda la flota De transporte público En Costa Rica Sea 100% Eléctrica Hay que empezar A pensar Cómo desde la sociedad civil Podemos ayudar A generar Los mercados Que alrededor Se tienen que generar Para que esto Sea una realidad Y 25% De la flota vehicular Seré eléctrica Toda la infraestructura Que tiene que suceder Alrededor de eso Y para 2050 Pues aquí están reflejados Los tres grandes problemas De Costa Rica Que es la movilidad Los residuos Y la agricultura En movilidad Se está planteando Que el sistema De transporte público Ya venga A sustituir El sistema De transporte Individual Que también No sé si hoy O Creo que fue hoy O ayer Que nos decían Creo que 63 carros Por cada bus Una cosa Realmente Espeluznante También El 100% Del territorio Contará con Recolección Separación Reutilización Y exposición De residuos Y todos los productos Agrícolas Nacionales Tienen que adoptar Las mejores Tecnologías disponibles En ese momento Todo esto Quiere decir Que tiene que haber Una red De bienes Y servicios Descarbonizados Digitalizados Y descentralizados Alrededor El gobierno No lo puede hacer Tenemos que empezar A tener una mente Emprendedora Hay aquí oportunidades De negocio Y hay oportunidades Para lograr Que una meta Tan importante Como la descarbonización De un país Se logre Ahora Ya hablamos De la información Como un buen tip Ahora vamos a hablar De la eficiencia Energética Y puse esta foto De un perezoso Que además Los conocí Hace poquito Allí en Costa Rica Y me parecen Unos animalitos Divinos Y nos explicaban Que llamarles Perezosos Es un poquito Injusto Porque estos animalitos No son flojos Simplemente Son eficientes En la forma Que utilizan su energía Y es lo mismo Que tenemos que hacer Nosotros como activistas Si bien Tenemos que tener Una cantidad Decente De enojo De tristeza No podemos pasarnos De estos sentimientos Porque lo que vamos a hacer Es desgastarnos También tenemos Que aprender A aplaudir Lo bueno Detenernos Un segundito Y decir Ok No estamos donde queremos estar Pero hemos logrado Muchísimo en estos años Y más en un país Como Costa Rica Que ha generado Liderazgos Como Cristiana Figueres Que hoy Es la secretaria general Para la convención Marco de Naciones Unidas Costa Rica Ha sido galardonado Como campeón De la tierra Hace algunas semanas En el último Summit de Cambio Climático En Nueva York El 98 por ciento De la energía De Costa Rica Es renovable Costa Rica Es uno de los Siete países Que está Realmente en ruta Con lo que marca El Acuerdo de París Y de los dos grados De no aumentar La temperatura A dos grados Y va avanzando Poquito a poco A la meta De 1.5 grados Así que También hay que Respirar Aplaudir Lo que se ha hecho bien Y Pues aprender A inspirarnos De los casos De éxito Aquí puse Algunas de las fotografías De nuestros líderes Climáticos Porque en realidad Ellos son los que Hacen el trabajo De nuestra organización Hay que ser innovadores Como Miguel Ángel Por ejemplo Que tiene Un proyecto Que se llama ECOCINEMA Y ellos llevan Cine A comunidades Donde ni siquiera Hay luz Producen Y proyectan Contenido audiovisual Utilizando 100 por ciento Energía solar Y hoy Acaban de Hacer el primer Largometraje Utilizando 100 por ciento Energía solar Que se va a proyectar El día de hoy Va a ser la premier En México Y estamos muy emocionados Hay que ser ambiciosos Como Gerardo Pantal Que fue el fundador De nuestra oficina En América Latina Él se fue Uno de los primeros Líderes climáticos Que se fue a entrenar Con Algor Y hoy tiene De las empresas Más grandes De energía renovables En el país Hay que también Estar dispuestos A fallar O estar dispuestos A que nos critiquen Como Alejandra Azzin Que hoy está En un puesto De representación Pública Que no siempre Es sencillo Es una chava joven Que está impulsando Soluciones Desde dentro Del sistema Que está de repente Teniendo ahí Un poquito de pushback Desde sus colegas Y también Y también Es difícil Comunicarse con el público Pero lo está haciendo Muy bien Y está jalando A una nueva generación De políticos Que está haciendo Lo correcto Jamie Margolis Ya nos contaba Elsa Del proyecto De Zero Hour Donde estos jóvenes Estadounidenses Están Cambiando la narrativa Al cambio climático Y ayudando A las comunidades A entender Cómo es que les afecta A estas comunidades De qué manera Tiene que ver Con la desigualdad De qué manera Tiene que ver Con el racismo Y ayudarlas A inspirarlas A que tomen acción Y en fin Podré contarles Mil historias De nuestros líderes Climáticos Que son realmente Inspiradores Y bueno Estos líderes Climáticos Lo que hacen Es generar Cambios en su comunidad No se desanimen Si bien Un momento Transformador Requiere De mucho trabajo Solamente El 3.5% De una población Se tiene que activar Para hacer Cambios sistémicos Así que Vamos bien Ya aquí somos algunos Tenemos que seguir Creciendo Este movimiento Pero no tenemos Que crecerlo demasiado Solo tenemos Que impactar Y tenemos que inspirar A la gente correcta En los lugares adecuados Bueno Aquí creo que No se va a poner el video Pero La idea es Inspiren A sus comunidades Entiendo que aquí Todos son activistas Entonces no nos tengo Que convencer de mucho Pero inspiran A sus comunidades A utilizar su voz A utilizar su voto Y sus decisiones De compra Y de movilidad Todos los días Para hacer un cambio Recuerden que después Del último No viene un sí Y de ese sí Depende nuestro futuro Esto ha sucedido Con todos los movimientos Sociales Con todas las revoluciones Que han generado Un cambio En nuestras sociedades Desde los movimientos De LGBT Los movimientos Feministas Los movimientos Del voto negro En Estados Unidos En América Latina Tenemos muchos ejemplos Siempre el camino Cuando estamos caminando Y cuando estamos peleando Se siente muy difícil Pero va a llegar un momento Cuando lleguemos 3.5 De gente activa Va a empezar a pasar El cambio Siempre toma Un poquito más De lo que uno quisiera Pero una vez que pasa Pasa mucho más rápido De lo que pensamos Que iba a suceder Lucha como si tu mundo Dependiera de ello Porque tu mundo Depende de ello Muchas gracias Muchísimas gracias Natalia Nos va a dar Tiempito Para un par de preguntas Entonces voy a alcanzarle El micrófono ¿Para un par de preguntas? ¿Alguno de los dos? Hola, 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 hola No, no están bloqueados Voy a ponerlos escucho Si quieren Repito la pregunta Hola, 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 hola Si quieren Si alguien tiene una pregunta La puede gritar Y yo lo repito ¿Alguien? Pregunta Bueno, entonces ¿Usted tiene una pregunta? Bueno, adelante Bueno, la pregunta es ¿Cómo inicié en este camino? Y si estaba en otro rumbo En mi carrera Y por qué Decidí hacer esto Es una buena pregunta Porque siempre es bien importante Contar la historia personal Cuando nuestros activistas O nosotros damos una plática De cambio climático Siempre empezamos un poco Con la historia personal Yo crecí en una ciudad En la Ciudad de México Que es muy grande Y muy caótica Y siempre como que tuve Un amor por la naturaleza Pero nunca tuve La oportunidad De realmente Experimentarla Y me acuerdo Cuando era pequeña Mi mamá Me llevó a un lugar Que se llama El Desierto de los Leones Que es parte de Pues de los bosques De los bosques De la Ciudad de México Y pues para mí Me causaba un sentimiento Me llenaba el corazón Pero eran muy poquitos momentos Los que podía tener Y a partir de ahí Yo supe que Mi trabajo Iba a dedicarse A la naturaleza Aunque no pudiera Estar cerca de ella Es como cuando ves Un animalito Y lo quieres abrazar Así siempre me he sentido Como con mi trabajo Y en la universidad Comencé con una organización Una C Y ahí me encontré Con que no todo el mundo Le importa No todo el mundo Está concientizado No todo el mundo Tiene este amor Inmediato por la naturaleza Porque no todos crecimos En un ambiente natural Y bueno Siempre me dediqué Al tema de mi ambiente Me ha gustado mucho Después descubrí Que uno de mis seres personales Que es Algor Tenía una organización Y que daba Entrenamientos gratuitos A ciudadanos Como yo Que no tenía que ser La gran experta Para irme a este grupo De activismo Y me entrené En 2016 En Houston Y conocí A una cantidad De activistas De África De Asia De Europa Mexicanos Latinos Que estaban haciendo Cosas fabulosas En torno del tema Del cambio climático Y pues ahí me enamoré Del tema Me invitaron A participar En la oficina Y me aquí ¿Alguien más? ¿Una pregunta? ¿Alguien más? Por allá Ahora sí tenemos el micrófono Hay un manual Que se llama Manual de justicia climática Bueno, hay varios estudios Que manejan números Alrededor de eso Pero nosotros usamos mucho Uno que es un documento Que se llama Manual de justicia climática Es bien bonito Habla de justicia climática Pero también De movimientos sociales Alrededor del movimiento climático Está en inglés Estamos ahí trabajando Para traducirlo Pero sí es como estos Tipping points Como puntos de no retorno Lo que está sucediendo En el sistema macro Con biodiversidad Con el tema De calentamiento global Cuando pasa un punto Y no se regresa Cuando una cierta Cantidad de población Está lo suficientemente Comprometida Ya podemos generar Un cambio sistémico Importante Listo Muchísimas gracias Natalia Vamos ahorita A la pausa del café Tenemos diez minutitos Y regresamos Nada más Recordar Porfa No meter café O comida Al auditorio Porque sí Nos sucedió ahora Entonces les hago El recordatorio De no ingresar comida Y café al auditorio Se lo comen muy rápido Ya está afuera Listo Ya está afuera Gracias a todos